Y ya estamos aquí con Tiziana que nos va a hablar un poquito sobre Pastas Frescas y yo quiero comenzar hablando un poquito de su historia. Dice Pastas Frescas desde 1975. Cuéntenos un poquito cómo se fundó esto. Bueno, Pastas Frescas ya era una empresa que existía, el dueño original la puso en venta, la compró mi mamá junto con el señor Eleta, así que esta empresa empezó a crecer con un concepto de una fábrica de pastas estilo italiano, hecho con las mejores recetas que se puedan conseguir y sobre todo para ofrecerle a los panameños una variedad de pastas y a enseñarles un poquito a comerla porque en ese tiempo nos servía una pasta y te pedían el ketchup. Entonces ahí empezamos a añadir las salsas, a tener productos ya semi preparados como las lasañas, cosas que el cliente la puede llevar a su casa y meterla un momentito ya sea en el horno, en el microondas y tiene una comida como la facheva la mamá. Bueno, y desde entonces ha crecido muchísimo, es una empresa que ha prosperado, una empresa panameña y que hoy estamos aquí en esta nueva sucursal de Costa del Este para que nos cuente un poquito cómo ha crecido y todo lo que tienen ahora para ofrecer. Ahora estamos incursionando lo que es la pizza romana, la pizza cuadrata, que no es una pizza que aquí en Panamá se ha conocido mucho porque se hace con una masa que es de lenta maduración y por tal motivo a la hora de comerla uno la digiere facilito. Uno la puede tomar con su cervecita y no se te infla la barriga, así que es de verdad que es una experiencia diferente esta pizza. Igual tengo siempre aquí lasañas, pasta, un poco si tú llegas y me dices, ay, Ticia, pero yo estoy antojada de esta pasta, yo te la preparo. Así que aquí yo quiero que los clientes se sientan como en su casa y yo poder atender los cosas que no podía hacer en el local de o barrio por falta de espacio, por falta de tiempo. Entonces acá ya me dedico más a consentir a mis clientes y pues estamos por ahí próximos a abrir una tercera sucursal que ya les contaré más adelante que es sorpresa. Enhorabuena. Bueno, la pizza cuadrata está espectacular. Créanme, yo quedé sorprendida, de verdad. Soy súper fanática de la pizza y me encantó, pero además tuve como que el reto de hacer mi propia pizza y gracias a tu masa me salió, porque no soy muy buena con las masas, pero gracias a Tiziana me salió espectacular. Y bueno, como dice ella, pueden venir aquí, puedes comer aquí, puedes llevarte la comida que está congelada para que la hagas en tu casa o puedes comprar los productos antes de hacerlos para que entonces tú los cocines. Como fue, por ejemplo, la masita de pizza que me llevé o todas las pastas o la cantidad de productos italianos también de excelente calidad que tienes para acompañar. Claro, aquí tenemos un poquito de Italia, tenemos pastas italianas de diferentes cortes, tenemos pasta gluten free, pasta integral, la pasta que hacemos nosotros que es pasta fresca al huevo y un poquito de productos, vinos, cervezas, todo lo que es Italia. Y vamos a incursionar también aquí con los desayunos tipo italiano, estamos preparando recetas, así que cuando estamos listos los avisamos para que vengan a tomarse un cafecito con nosotros una mañana de estas. Bueno, muchísimas gracias Tiziana, muchísimos éxitos y la verdad que estoy fascinada de estar aquí. Los invito a todos a que vengan a visitarlo aquí en esta nueva sucursal de Costa del Este y prueben esa nueva pizza cuadrata romana.